Estamos muy emocionados de tenerte aquí en Telemundo, estás promocionando esta serie espectacular que estrena ya muy pronto y haces un personaje muy especial en Parientes a la Fuerza, pláticanos un poco. Así es, estamos muy contentos de regresar a mi casa a Telemundo después de varios años de haber hecho el Ratas, esta serie tan, con un éxito rotundo que nos fue muy bien. Todos te odiamos. Donde todos me odiaron precisamente tú, querida. Significa que eres un top actor, porque te odiamos, porque hiciste tu trabajo muy bien, Salvador. De eso se trata, que se la crean, que les pueda yo provocar algo, algún sentimiento, lo que sea, pero algo. Exactamente. Y esta vez pusimos un giro de 180 grados y llegamos a hacer comedia. Entonces fue un personaje muy complicado realizar en apoyo de mis tres directores, de Gustavo Loss en particular, que me estuvo guiando mucho para crear este personaje. Y pues bueno, después de unas barbas, unas pelucas, cambio de acento y hacerlo tartamudo, logramos este personaje, en el cual estoy emocionado que ya este 26 de octubre se va a presentar el próximo martes 26. ¿Qué tan difícil es hacer comedia? Porque parece que lo de villano ya, como le dicen Salvador, haz villano y A+. Dicen que la comedia es más difícil. Pues yo creo que ambos tienen su gusto y su complicación. Yo no creo que haya una cosa más difícil que la otra. Yo creo que como actor, pues bueno, simplemente hay que actuar en distintos géneros. Puede ser farsa, comedia, drama, lo que tú quieras. Entonces simplemente es apegarte a un guión y pues tener la capacidad de improvisación y de sentir a la gente y de sentir también a tu partnership. Para que puedas entender y sentir si realmente estás conmoviendo o estás haciendo llorar o simplemente no es lo tuyo. Pues qué emoción poder verte en esta faceta también diferente. Como dices, va a ser un personaje con muchos matices porque es villano, pero me estás pensando que es como un villano medio bobo. Medio bobo, sí, definitivamente está, Juancho es brutísimo, ¿no? Es tosco, es un personaje que agarramos como del centro de la ciudad, o sea, es pueblerino, digamos, no es capitalino. Entonces, pues está muy divertido. Digo que es malo porque es el villano de la serie, pero en realidad todas sus villanías, todas sus fechorías que hace, pues son por un bienestar común, para el bien de la familia. En realidad tiene un corazón de pollo. Entonces, lo que él siempre defiende son a sus mujeres. Entonces, sus mujeres, pues es su sobrina, su hija, su hermana, en este caso es Barbara Regil, Lisa Owen, con las cuales he tenido el gran placer de compartir este set entre varias risas y sonrisas. Y pues estoy muy contento de lo que está haciendo Juancho, ¿no? En realidad sí, es medio güey. Estamos viendo ahí una foto salvador de alguien muy especial, un perrito ahí. ¿Qué estamos viendo ahí? Mi panzón adorado. Es mi perro que lo adopté hace como un año. Es pitbull. Es un pitbull blue. Es pitbull de pandemia. Es un perro de pandemia. Un poco, como unos dos meses antes de que empezara la pandemia, lo acaba de adoptar una cosita chiquitita que era más grande la panza que él, y por eso le puse panzón. Qué bonita foto, me dio mucho gusto. Me conmovieron un poquito. Es que nos encanta verte que tienes diferentes facetas. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. We got us. We got us.